Bueno, todo comenzó al minuto 10, después de esta jugada, hay el balón en amplitud para Cabero, parecía que se enredaba la jugada, pero luchó, formaba un colo-colo, termina ganando el balón, le cede esa oportunidad a su compañero que saca un gran centro y que encuentra en doble instancia la oportunidad, inminente de gol para Gustavo Ayes, primero en el frentazo hacia abajo que define bien, Toselli para reaccionar con su pie izquierdo, después el rebote en el derecho, pero arriba después poniendo la mano, reaccionando, sobre todo por la corta distancia que existía entre el remate y la definición de Ayes, yo creo que levantarla más no era tan fácil, termina definiendo ahí, incluso se ve cómo pone el pie para levantar el balón, pero notable, estuvo Cristopher Toselli que ya empezaba a aparecer con sus atajadas, acá un despeje de Católica, pero siempre el balón lo recuperaba en el link del campanile, esto hablando concretamente de lo que sucedió en el primer tiempo, y ahí la muy buena jugada por parte de Gonzalo Córdoba, cómo se saca a Rebolledo también a Buenanote y después buscando el centro, no llegaba ese balón a destino, lo más probable es que no encontraba al receptor, en este caso amarillo, pero sí encuentra la mala decisión por parte de Parot, que termina metiéndole el frentazo hacia adentro, o sea, pone las manos, ya está concentrado sabiendo que viene el balón, que viene obviamente la posibilidad del centro por parte de Córdoba, que gana en velocidad, que termina enganchándose adentro y después... Pero después todo mal por parte de Parot para ese autogolazo, un verdadero autogolazo que es parte del defensor lateral izquierdo del elenco cruzado, que hoy fue central por la izquierda. Y después tuvo ofensivamente en el segundo tiempo su posibilidad, pero ahí también tomó otra decisión, que fue girar prácticamente la definición, acá le da de frente, sorprendido absolutamente Toceli, y era el 1-0 de la Universidad de Concepción, que era más que Católica en el primer tiempo, que tenía mucho más el balón, que le daba otro sentido al juego, que encontraba posibilidades, pero en el segundo tiempo cambia, cambia sobre todo con el ingreso de Gonzalo Tapia y Clemente Montes, ahí empiezan a aparecer los protagonistas, primero por el sector derecho Tapia, después se cambia de perfil con Clemente Montes, la habilitación para San Pedri, el empeine, ahí al primer palo que encontraba la buena reacción de Leighton. Saque de esquina, una mala salida por parte de Leighton, que encuentra después la mano de San Pedri, la definición de Tapia, por eso se va a revisar, y queda un manifiesto muy claro ahí en la revisión, que la mano de San Pedri termina impidiendo, y obviamente se tiene que anular el gol de Tapia, no puede un gol ser marcado proveniente de una mano, como fue este caso, y sobre todo la corta distancia que existía inmediatamente en la definición de Tapia, el tiempo, pero empezaba a avisar Católica, y empezaban a aparecer estos protagonistas, como es Tapia, acá vemos la repetición, es parte del árbitro del partido de Cristian Druguet, la va a ver, porque en el vivo fue difícil para todos, pero ahí está clara la mano de San Pedri, y después la definición de Gonzalo Tapia. Fue anulado, bien anulado. Seguía el partido a favor de la Universidad de Concepción. Pierde la vista del balón Leiton, mala salida por parte del guardameta, sin embargo tuvo varias atajadas importantes. Sobre todo no era fácil ni para Leiton, ni para Toceli el poder jugar, y demostrar, porque mucho tiempo sin actividad, por lo menos de no ser titular. Y acá nuevamente, después de ese remate de Orellana, que le da fuerte con todo el empeine, una muy buena relación de Cristian Druguet, sobre todo bien para alejar el rebote. Otra posibilidad del campanile, en este caso por parte de Maximiliano Quintero, que gana muy bien la marca de Parot, y después define al cuerpo, define dónde está parado prácticamente Toceli, si bien es cierto, ahí la posición basal es muy buena, atento, concentrado, como todo el partido del guardameta de Católica, que fue elegido la figura del partido, para alejar el peligro. Ya Sanpedri que lo buscaba, que estaba ahí, que quería ser el goleador del campeonato, estaba igualado también con Larry A. y se lamentaba, porque después de ese remate, por parte de Montes, que no le daba bien al balón, tiene toda la chance de definir, incluso hasta podría haber parado ese balón, pero termina dándole al palo. Hay otra imagen que deja de manifiesto, que tenía ángulo aún de disparo, en este caso, San Pedro. Acá, proyección no ofensiva por parte de Católica, que se da como una constante en este segundo tiempo, buen centro de Raimundo Rebolledo, que no encuentra en primera instancia Sanpedri, que no puede tampoco, abarca, anticipar, el balón pasa de largo, ahí entran ambos en buena posición, y después cuando quiere sacar ahí y reaccionar Leiton, el balón estaba prácticamente adentro, después de ese buen disparo con un peine de fuerza, por parte de Gonzalo Tapia, que tenía su recompensa, que fue importante en el... cómo levantó el equipo en el segundo tiempo, al igual que intentó dar Clemente Montes, las ganas también de Valencia, cómo empezó también a recuperar el balón rápidamente Católica y empezó a dar un sentido al juego. Acá, una buena ejecución por parte de Cornejo, uno que está aquí en el balón detenido siempre, le dio oportunidad a su equipo y se lo pierde también, una linda oportunidad de revertir su autogol, Alfonso Parot. Y acá Tapia marcando la diferencia, qué velocidad, cómo saca... cómo le saca ahí... distancia, potencia, velocidad, conducción, vista levantada, eso es también el aprendizaje de la formación. Técnica. No pudo tener la oportunidad del segundo personal Gonzalo Tapia. Y acá se generaba también la revisión en el VAR, en primera instancia parecía que estaba habilitado Sanpedri, después lo ratifica también el VAR. Ejecución de Cornejo, bien Clemente Montes para darle la oportunidad supera para habilitar, porque él no podría haber metido el frentazo hacia el arco, pero no, Mocot a Sanpedri le dio la oportunidad de quedar como goleador exclusivo. Hoy no jugó Waterman. Ya había anotado Larry Bay, había igualado Sanpedri, pero con este gol suba uno más, queda como goleador del campeonato. Fernando Sanpedri, el argentino, que lo buscó hoy día porque lo necesitaba para ese logro individual, pero aquí también le da un aporte colectivo porque era el 2 a 1 y Católica lo daba vuelta. Y se despedía con un triunfo en el lengo cruzado, el campeón del fútbol chileno, el tricampeón. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por el premio y simplemente es agradecimiento. Soy un afortunado del cariño que la gente me transmite día a día, independiente de si uno juega o no. Y eso la verdad que lo tomo con mucha felicidad, con mucho agradecimiento, como dije en un principio, así que la verdad que muy contento en ese sentido. Habías jugado ante la Unión, bueno, tuviste que pasar por el quirófano, ¿cuánto cuesta meterse en la realidad del juego para un arquero que espera, que espera su oportunidad? Porque Dituro lo venía haciendo muy bien. Bueno, sí, es que debemos reconocer que Matías es un campeonato increíble, la verdad que nos ayudó mucho para conseguir el tricampeonato y estamos muy contentos por sus actuaciones. Y sí, cuesta, cuesta, pero sinceramente me sentí muy cómodo, también ayuda mucho el apoyo de los compañeros, el estar siempre preparado, independiente de que uno no juegue, siempre está esperando cualquier oportunidad, cualquier chance para reaccionar, para estar bien frente a cualquier circunstancia, y es lo que corresponde, al final, no es nada nuevo. Christopher, no te puedo dejar de preguntar esto, pero esta información no salió de acá, de la UC, ni tampoco de tu entorno, sino que en pedir no hay engaño, dicen por ahí, pero Palestino está interesado en tus servicios. ¿Tu futuro cuál es? Aún no tenemos nada claro, durante la semana probablemente habrá noticias, así que no te puedo decir mucho más al respecto. Bueno, yo creo que un partido difícil, muy difícil, con un rival muy duro, que siempre es difícil venir a jugar de visita acá, y nada, nosotros venimos a hacer nuestro juego, venimos de salir campeón, yo creo que igual eso nos jugó un poquito en contra, porque ya nos veníamos un poco más sin jugar a nada, pero frente a todo eso dimos vuelta el resultado, hicimos lo que teníamos que hacer, y nos vamos con tres puntos y una victoria, y terminar el campeonato es lindo terminarlo así. ¿Te había pasado esto? ¿Tal vez cuesta mentalizarse en un cotejo cuando ya saliste campeón y ya es el último para cumplir el calendario? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero frente a todo eso hay que venir a jugar igual, teníamos las mismas ganas de siempre, en el último partido, y a llevarnos la victoria para irnos feliz a la casa. Jolán, ¿qué le dijo en el entretiempo? Que entremos a hacer nuestro juego, a disfrutar, a disfrutar el último partido, a disfrutar esto que es lindo, que es jugar al fútbol, que vengamos a hacerlo de lo de nosotros, sacar los tres puntos, hacer goles, divertirnos, tocar, asociarnos, y al final terminamos haciendo eso y nos llevamos los tres puntos. Gracias Gonzalo. Gracias. No, bueno, a ver, hay que comprender que nos costó un esfuerzo enorme, ya lo dije muchas veces, lo dije creo que también en la previa, después promediando el mes de diciembre, antes de las fiestas y posterior a las fiestas, tuvimos una carga no solamente física, por la cantidad de partidos, sino que traíamos ya, sino también una carga emocional, porque se estaba jugando el último tramo del campeonato, y estábamos jugando nada más ni nada menos que el campeonato. Así que luego de conseguir el objetivo y enseguida tener que volver a jugar, es lógico que hayamos tenido en el primer tiempo, que nos haya costado entrar en el partido, nada más. Pero después, gracias a Dios, en el segundo tiempo ya pudimos volver al partido y creo que terminamos justificando la victoria, ¿no? Sí, claro, y los cambios le dan la razón. ¿Se queda con la sensación de que definitivamente es el camino correcto, que estos chicos que hoy día hacían banca, salvo Dituro, porque el resto eran solamente canteranos, es la instancia precisa para que Católica piense en un auspicioso, auspicioso, es el concepto futuro? Bueno, lógicamente hay muchos chicos y algunos que todavía no han debutado, que tienen un futuro enorme, pero también hay que ser conscientes de que eso hay que trabajarlo, que hay que seguir, hay que mejorarlo físicamente, hay que adaptarlos al juego de primera división y eso lleva un tiempo. Ellos están haciendo un muy buen trabajo en la cancha en función de la preparación que tienen. Entonces, condiciones naturales les sobran, pero lógicamente el valor agregado que dan el entrenamiento y la experiencia que van sumando en partidos de primera división son esenciales para seguir creciendo. Y siendo realista también, si uno quiere plantearse a nivel internacional, Cruzado lo hace a nivel internacional en el planteamiento que ojalá se logre hacer una muy buena campaña por las copas, digo, la Libertadores, por ejemplo, pero hay que ser realista en términos que con los chicos hay que darles tiempo, que no necesariamente van a ir a cumplir esos objetivos. Sí, bueno, esto es muy importante lo que vos decís, Jorge, porque se utiliza generalmente el término para no quemarlos, ¿no? Entonces, ellos tienen que ir, están terminando su etapa formativa y sobre todo acá en Chile que generalmente los chicos maduran más tarde que en otros países de Sudamérica donde la competencia infanto-juvenil es sanguinaria desde el momento que empiezan. Entonces, los chicos están acostumbrados a un tipo de competencia que es distinta a la de primera y que cuando arriban a la de primera se encuentran con un mundo de exigencias muy distinto al que tienen en el fútbol formativo, ¿no? Y por eso tiene que ser paulatino. Exactamente. Y juntarlos con los que tienen experiencia en el equilibrio exacto. Exactamente. Como vos bien decís, también en el equilibrio. Esa es la palabra. Porque justamente, como son adolescentes todavía, generalmente la adolescencia es adolecer, ¿no? Es que algo... Bueno, recordemos cuando nosotros éramos adolescentes. Entonces, todo ese proceso de madurez tiene que llegar y de experiencia tiene que ir llegando con el correr de los entrenamientos, con el vestuario que este año no lo vivieron prácticamente de primera división, sino por Zoom en cuanto a las formas y en el contenido con una preparación física mucho más rigurosa y con una preparación técnica conceptual que requiere de otros elementos porque acá un error es un gol. Y entonces la presión es totalmente distinta a la etapa formativa. Entonces, toda esa adaptación lleva un tiempo. Por eso es muy importante que ellos hayan crecido tanto en estos pocos meses pero a la vez no se les puede pedir más de lo que realmente ellos en este momento pueden dar, ¿no? Y yo creo que en función de lo que ellos pueden dar han hecho un 7. Ariel, más allá, si va a continuar o no su cuerpo técnico, usted, cosa que vamos a saber probablemente mañana o en las próximas horas, un mensaje y una frase final para los hinchas cruzados para todos los que son de esta institución. Bueno, que estoy muy satisfecho con el año que hemos transcurrido que fue más de un año que agradezco enormemente al pueblo cruzado el apoyo incondicional que nos han dado en el momento que más lo valoro cuando las cosas no nos salían como nosotros queríamos y me quedo también con este potencial que hay en la cantera, me quedo también con la experiencia que hay futbolistas de mucha experiencia y que tienen hambre de gloria porque no se conforman, porque hay chicos acá que han salido campeones tres años consecutivos y sí, quieren más. Entonces creo yo que esa unión con los directivos y esa fuerza que tienen entre los jóvenes, las nuevas generaciones y la base que tiene Católica y la organización estructural que tiene el club, no me cabe duda que va a seguir siempre estando entre los primeros planos del fútbol chileno, ¿no? Y para la hinchada que los apoyó a la distancia en este caso, ellos quieren, lo dicen, que continúe Ariel Holland, pero bueno, eso es algo que se va a saber. Bueno, eso, vuelvo a repetirte, lo que dijimos al principio de la charla, el contrato está armado para tener esta conversación, porque ambas partes tienen la posibilidad de hacer uso de la cláusula, ¿no? Entonces, estamos conversando y veremos cómo seguimos. ¿Se ha sentido cómodo en Chile? No, bueno, eso es fantástico. Mirá, justamente hoy me esperan mis amigos Nico y Margarita, que a la noche vamos a hacer un asadito, pasé las fiestas patrias con ellos, tenemos una hermosa relación, son mucho más jóvenes que nosotros, que mi mujer y yo, tienen la edad de mi hija mayor, y bueno, y esas cosas, más otros amigos que tenemos, pero puntualizo ellos, porque son muy jóvenes y dicen, todo, como se hace una relación, no de amistad, y bueno, y es muy conmovedor, así que desde ese punto de vista, solo tengo palabras de agradecimiento a toda la gente, ¿no? Y gracias por la atención, porque sinceramente, nos facilita el trabajo, que podamos conversar en las previas y en las post muchas veces. Sí, a veces, Jorge, lo que pasa es que uno, como entrenador, yo admiro mucho, por ejemplo, bueno, obviamente en el exterior, a Guardiola, a Klopp, a Simeone, a Bielsa, y también en la Argentina a Gallardo, y Gallardo no habla, trabaja, entonces habla en las conferencias de prensa y nada más, no da notas y bueno, y a veces uno siente esa cosa, decir, pucha, pero es el trabajo del periodismo, ¿cómo no voy a dar una nota? Pero después también, el fútbol es para, sobre todo los entrenadores, es para hablar poco y trabajar mucho. Hola, buenas tardes. Sí, es complicada la situación que estamos viviendo, primero felicitar a los chicos que jugaron hoy, que muchos hicieron su debut profesional, creo que lo hicieron de muy buena manera, ante el campeón, ante un gran rival, que propuso su fútbol, no se desesperó, y nada más que felicitar a los compañeros que hicieron el gran esfuerzo, y sobre lo otro, es complicado, estamos dependiendo de lo que pase hoy a la tarde, y esperemos que se den los resultados para poder jugar ese partido de definición, para poder quedarnos acá en primera división. ¿Cada uno en sus casas, mirando lo que sucede, así va a ser? Tenemos que entrenar a la tarde, los que no jugamos, que sumaron pocos minutos, y los que no estuvieron citados, así que ahí, cada uno lo va a vivir, yo creo que a su manera. ¿Perteneciendo a la UC, todavía cuál es tu futuro, Jaime? Todavía no sé lo que pase conmigo, tengo que volver por contrato, pero me debo 100% a lo que sea, ahora Udeconce, ojalá poder jugar ese partido, poder quedarnos en primera división, y después del campeonato, ver lo que pueda pasar con mi futuro, pero no me gusta adelantarme, prefiero concentrarme en lo que viene ahora, que Udeconce, y ojalá se nos den los resultados.